Y aquí comenzamos en Tango Cuenta su Historia, con una alegría, porque cuando hablamos de que el tango recorre el mundo, nos vamos dando cuenta, o por ahí, tal vez no llegamos a dimensionar hasta donde. Vamos a compartir un trabajo filmado en Finlandia, no hace mucho, el 9 de julio de este año, en la cumbre mundial del tango realizada en Finlandia, Giovanna de Bresesni, junto a Martín Alvarado, en la canción inaugural de esa cumbre mundial, La Sombra del Desamor. No hay un solo momento en esta desdicha que no esté pensando en ti, Viviré de recuerdos hasta que tu ausencia se lleve todo de mí. Mientras tanto seguiré soñando con el día en que a mis brazos decidas regresar. Siks oon mä suruinen, kun sua nyt muistelen, niin paljon meni kanssas taulista pois. Siks oon mä suruinen, kun päivä huominen, niin ton se onlainen mulle, ollaan et pois. Siks oon mä suruinen. Siks oon mä suruinen, kun sua nyt muistelen, niin paljon meni kanssas kaunista pois. Siks oon mä suruinen. Siks oon mä suruinen, kun sua nyt muistelen, niin ton se onlainen mulle. Siks oon mä suruinen, kun sua nyt muistelen, niin ton se onlainen mulle. Siks oon mä suruinen, kun sua nyt muistelen, niin ton se onlainen mulle. Siks oon mä suruinen, kun sua nyt muistelen, niin ton se onlainen mulle. Kuliaan. Siks oon mä suruinen, kun sua nyt muistelen, niin ton se onlainen. Kuliaan. 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 Palataan. Kuliaan. Tumiaan. Siks oonean. Kuiaan. Kuliaan. Kuliaan. se pierde entre las sombras del desabor, del desabor. La sombra del desamor, Martín Alvarado, Joana de Bresesni, la canción inaugural de la Cumbre Mundial del Tango, en Finlandia, realizado el 9 de julio de este año. Una alegría, por cierto.